Siento que de tanto que te di en la idea, me perdí por afanoso En ti no hay verdad, que penosa realidad Tu nunca cambiaste, aquella vida no dejaste vanidosa Ay pobre de ti, sigue siendo poca cosa Al fin otra mentira Eres tu juego y una carta más Que usaste, ya gustó y antojó Pero este apostador se liberó y al final ganó Ramento a verte conocido, no quiero ya nada contigo Que tú me tienes cansado Siempre terminas en lo mismo Recuperé ya lo perdido Solo desgracia conseguido Repararé el daño Solo tu sabotaje sí Creí cambiarte pero es tu manera de ser El sol como un dedo es imposible esconder Friarte mi confianza Entregué tu ganas Mentira es tu juego y una carta más Que usaste, ya gustó y antojó Pero este apostador se liberó y al final ganó Ramento a verte conocido No quiero ya nada contigo Que tú me tienes cansado Que tú me tienes cansado Siempre terminas en lo mismo Recuperé ya lo perdido Solo desgracia conseguido Repararé el daño Solo dos sabotajes sí Música Lamento haberte conocido No quiero ya nada contigo Que tú me tienes cansado Siempre terminas en lo mismo Recupere ya lo perdido Solo desgracia conseguido Repararé el daño Solo tu sabotaje ha sido